Yo creo que sí pasa, no lo va a reconocer, va a ser como cuando en una peli un personaje menciona a un actor que sale en la propia serie. Es igual, es la misma persona, pero nadie de la serie lo ve. A ver, yo te digo una cosa, nos han anunciado esto por algo. O sea, no tiene ningún sentido en ese caso que regrese Robert Downey Jr. a interpretar un personaje tan importante en el UCM después de haber interpretado al Vengador número uno, sacrificándose por todos y que ahora vuelva como villano. O sea, no tiene ningún sentido, a no ser que lo muevan un poco en la dirección que yo comenté en los vídeos anteriores. Tiene que haber un encuentro, tiene que haber un reconocimiento por parte de los otros Vengadores porque si no, no va a dar nada de juego que sea Robert Downey Jr. Si no, mira, mucho más sencillo. Hubiesen traído de vuelta a Julian McMahon, que es el que interpretó al Doctor Doom en la peli de los cuatro fantásticos del 2005 y les hubiera salido mucho más barato que Robert Downey Jr. Yo creo, ¿eh? No sé cómo tendrán el caché ambos, pero yo creo que es un poco más alto el de Robert Downey Jr. Tienen que hacer juego con ello. Es que me niego a pensar que no vaya a tener algo que les vuelva loca la cabeza a los Vengadores, tío. Es que no puede ser.